Lo último de la noticia con Magister Comunica Atención mi gente, vamos con las últimas noticias de Venezuela, no te la pierdas Duro golpe a la guerrilla, Gentil Duarte, así quedó su campamento luego de ataque en que habría muerto En su propio campamento ubicado en el estado Zulia, Venezuela, Miguel Botache Santillana alias Gentil Duarte Uno de los principales jefes disidentes de la FARC recibió un ataque que le habría costado la vida Según revelaron fuentes en los dos lados de la frontera En diciembre del 2016, Gentil Duarte se declaró disidente para regresar a las selvas del oriente del país desde el Guaviare El esquerrillero agrupó al antiguo bloque oriental y lo bautizó frente Jorge Briseño, organización que tiene alrededor de 1.200 hombres Desde entonces ha sido el encargado de mover el polvo blanco hacia Venezuela y Brasil a través de Guaviare, Baupes y Guainía Sin embargo, en noviembre pasado habría llegado a tierras venezolanas intentando escapar de las autoridades de Colombia Pues por él se ofrece una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos y en los últimos meses logró escapar de varios ataques Aunque resultó gravemente herido de un brazo, perdiendo la movilidad en la extremidad Se conoció que el esquerrillero buscó la protección de Javier Alonso Velosa García alias John Mechas Señalado jefe de la disidencia del Frente 33 Quien lo ubicó, según las fuentes, en un campamento en Venezuela alrededor de 14 kilómetros de la línea de frontera con Colombia Allí, alias Gentil Duarte, permanecía junto a una menor llamada Salome Quien sería su compañera sentimental y estaba protegido por cerca de 40 integrantes de la disidencia El pasado 4 de mayo, ese campamento fue infiltrado por desconocidos en la madrugada Y la zona en donde se encontraba el cambuche y en la que estaban Gentil Duarte y Salome explotó En las imágenes compartidas en exclusiva, se ve que los soportes del cambuche, la cama y el colchón que allí se encontraban Quedaron en el suelo, con la almohada destruida y varias prendas de ropa quemadas En la mesa RIMAX, que se encontraba a un lado del cambuche, se encontraron varios objetos personales Como una parrilla de campaña quemada, una crema, el tarjetero de alias Salome, un jabón Y particularmente la tradicional gorra que portaba todo el tiempo Al parecer, los disidentes se habrían llevado el cuerpo de las personas muertas en la explosión Sobre los autores del ataque, se tiene la hipótesis de que están relacionados con la guerra Que se ha desatado en Venezuela entre el grupo de Iván Márquez, que se hace llamar Segunda Marquetalia Y el ELN por el control de rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal Esa confrontación se da a los dos lados de la frontera Mientras en Colombia, los tres grupos son perseguidos por las autoridades En territorio venezolano, algunos de ellos cuentan con la protección del régimen de Nicolás Maduro Por otro lado, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte Indicó que el exquerrillero había muerto por un enfrentamiento entre ellos mismos Las disidencias entre esos grupos narcotraficantes y terroristas En contra de Gentil Duarte, hay cuatro órdenes de captura por homicidio, rebelión, narcotráfico, concierto para delinquir y desplazamiento Asesinaron por ajuste de cuentas a alias Carlitos Pirela, miembro de la banda del Tren del Llano El delincuente conocido como alias Carlitos Pirela, integrante de la banda Tren del Llano Fue asesinado en el estado Huarico en un presunto ajuste de cuentas entre miembros de la misma organización delictiva El cuerpo del sujeto que presentó varios disparos fue localizado en un sector adyacente a Tucupido Así lo informó en Twitter el reportero de sucesos del Miro de Barrio El delincuente apareció a principios de abril en varios videos en los que realizó una serie de amenazas En contra de productores agrarios de la localidad de Sarasa en Huarico En las imágenes publicadas en redes sociales alias Carlitos Pirela dijo a los ganaderos Que de no pagar el dinero que la banda les estaba pidiendo quemarían sus fincas e incluso los amenazó de muerte En otro video también se dirigió a un individuo apodado Goyo Pérez Para que pagara la vacuna al Tren del Llano y no al delincuente alias Pepón Presunto líder de otra agrupación criminal que opera en Huarico En los audiovisuales el delincuente se mostraba con un fusil de asalto En uno de ellos salió otro sujeto mostrando una pistola y exclamando una palabra oxena Atención, alerta, capturaron a un presunto sicario y sus cómplices en Barquisimeto Tres hombres fueron capturados tras presuntamente estar implicados en un sicariato ocurrido a principios de mayo en Barquisimeto El comisario general Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC Informó vía Instagram que por el caso fueron detenidos Luis Alberto Alvarado Escalona de 41 años de edad David José Yajure Silva y Adair Giovanni Rodríguez Sequeira ambos de 22 años De acuerdo con el relato del comisario la víctima fue Carlos Eduardo Linares Loyo de 27 años Quien habría sido asesinado por Rodríguez a quien Alvarado contrató por medio de Yajure para cometer el homicidio y le pagó mil dólares La razón por la que Alvarado mandaría asesinar a Linares era porque este último no le había pagado dos mil dólares Que le había prestado así lo reseñó Douglas Rico Al momento de la detención Alvarado portaba una cédula falsa Pues tenía dos solicitudes por el juzgado cuarto del estado Lara Mientras que Yajure tenía antecedentes policiales por robo genérico Le decomisaron el arma y la moto usada para ejecutar el crimen Noticia de infarto Asesina a su expareja de un disparo en la cabeza en Anzuategui Una mujer fue asesinada por su expareja de un disparo en la cabeza en la calle Ruispineda Sector La Ponderosa de Anzuategui del Miro de Barrio Reportó que el homicida fue identificado como R. Flores Y la víctima como Riagnis Morales Edeño Se supo que los familiares trasladaron a la mujer al hospital Luis Razzetti de la entidad Pero la mujer ya no tenía signos vitales Asimismo De Barrio puntualizó en su red social de Twitter Que las comisiones policiales se desplegaron para capturar al sujeto Quien hasta los momentos no ha sido localizado y se presume que se dirige al estado Bolívar Ay Dios mío, horrible noticia Quédate en sintonía CICPC detiene a sexagenario señalado de asesinar a su madre El sexagenario Abel Conrado de Jesús Nain López, de 61 años Fue detenido por funcionarios del CICPC por estar presuntamente implicado en el crimen de su progenitora Así lo informó a través de su cuenta oficial en Instagram El director nacional del CICPC comisario Douglas Rico Quien identificó a la víctima como Aurora López de Doroshenko, de 90 años El comisario Rico precisó que López de Doroshenko fue llevada al ambulatorio de Saluchacao por su hijo Quien aseguró que su madre se había caído La nonagenaria fue declarada muerta y cuando le practicaron la autoxia de ley Arrojó que había sido asfixiada Con el resultado de este examen, funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las personas de la delegación del CICPC El Llanito Procedieron a detener a Nain López Douglas Rico acotó que Nain López no quería seguir cuidando a su progenitora Y por eso presuntamente la asesinó Al tener los elementos que comprueban su responsabilidad Este hombre fue puesto a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público Del Área Metropolitana de Caracas Así lo agregó el alto funcionario Señores, el mundo está enfermo Sin palabras, saquen sus propias conclusiones Y siguen y siguen los sucesos Delincuentes asesinan a balazos a una pareja en Puerto Ordaz Ciudad Guayana Hombres armados asesinaron de múltiples balazos a una pareja Un hombre y una mujer En pleno centro de Altavista en Puerto Ordaz Estado Bolívar Los fallecidos quedaron identificados como Jocelyn Campos Díaz de 38 años Y Eduardo Javier Llanes Yaguare de 42 años De acuerdo con la versión oficial La pareja estaba saliendo de su apartamento Ubicado en Residencias Guayana Cuando los delincuentes Los emboscaron en una esquina de la carretera Churum Meru Adyacente a Trac y le dispararon 6 veces Las víctimas se trasladaban en su vehículo Un Toyota Corolla plateado Pero no iban solos Según detalló la policía Y un testigo que habló bajo anonimato Yo vi a tres personas en el carro El que iba en la parte de atrás Abrió la puerta y salió corriendo Así lo dijo el informante Quien reveló además Que los atacantes iban presuntamente en una moto El hecho causó conmoción en la zona Debido a que ocurrió A la vista de todos Y en uno de los lugares De mayor movimiento comercial de Puerto Ordaz Los organismos de seguridad Analizarán los videos De las cámaras de seguridad De los locales cercanos Para ver con precisión Cómo se ejecutó el crimen Funcionarios del 6 CPC Detallaron que la pareja Se dirigía a trabajar En una tienda de su propiedad Ubicada en el centro comercial Alta Vista 2 De nombre JC Steel Show Trascendió que la mujer Tenía dos hijos De 16 y 14 años Los funcionarios del 6 CPC Levantaron los cadáveres Mientras que oficiales De la policía regional Permanecieron en el sitio Hasta la 10 AM Resguardando el carro De los fallecidos De momento No se ha conocido Ninguna pista De los victimarios Ni se ha precisado El móvil del crimen Atención Urgente No te pierdas La siguiente noticia Privan de libertad A dos policía nacional Bolivariano Por abusar De su compañera Dos Funcionarios De la policía nacional Bolivariana Fueron privados De libertad Por presuntamente Abusar sexualmente De su compañera En el municipio Angostura De Lorinoco La medida Fue dictada Por el tribunal Segundo municipal De control De ciudad Bolívar Los funcionarios Permanecen Recluidos En la sede De la policía Nacional Bolivariana El hecho Se registró En una vivienda Ubicada En el sector Las casitas De Marjuanta En ciudad Bolívar Uno de los funcionarios Entró a la habitación Donde había estado La víctima Con su pareja Y abusó Sexualmente De ella El segundo Uniformado Fue testigo Del hecho Y no le prestó Ayuda A su compañera De 20 años De edad Tras ser abusada Sexualmente La víctima Salió De la habitación Y se trasladó A una sede De la policía Nacional Bolivariana Para formalizar La denuncia Una comisión Policial Arrestó Al dúo Y fueron Puestos A la orden De la fiscalía Tercera Del primer Circuito Del estado Bolívar Y usted ¿Qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Llevándote Lo último De la noticia Nos vemos En el próximo Video Muchas gracias Por la sintonía Total Se les quiere Un abrazo Ayúdanos A romper La censura En este canal Compartiendo Este video Contamos Con tu Gran apoyo Recuerda Mi gente No cuesta Nada Todos Hacer viral Esta noticia Adiós